Respecto del estape de Alejandro Tello. No, no voy a dar entrevista en este momento. ¿Usted avala o desavala este tipo de reuniones donde se presentó algo al senador Tello como candidato? Es un tema de partido, no daré mayor comentario. Usted es un turista, se han dicho que era su candidato. ¿Es su candidato Alejandro Tello? No, no tengo opinión, es un tema de partido. ¿Tiene usted algún candidato en este momento? ¿Va a apoyar a alguien? Ninguno, ninguno. Es un tema de partido y el partido emitirá en su momento la convocatoria y quienes puedan tener cualidades para aspirar a un cargo de esa naturaleza, pues me parece que todos tendrán la oportunidad de hacerlo. ¿Se deslinda entonces del apoyo que usted podría brindarle a Alejandro Tello? Soy respetuoso del partido, el partido es el que marca los tiempos y marca además las características y condiciones. Yo estoy abocado al tema gubernamental y desde luego con el reconocimiento de mi partido, pero respetuoso de las decisiones internas que ellos tomen. ¿Es en algún sentido este estape que lo vinculen con Alejandro Tello, gobernador? Repito, es un tema de partido y en ese se ve completamente respetuoso de lo que su dirigente está tal marca.